Bueno, vamos a preparar una ensalada de marisco. Y bueno, los ingredientes serían la lechuga, el bogavante, el changurro, pulpo, unas patatas y el huevo. Empezaríamos picando la lechuga. Bueno, ahí estaríamos lo que es la cama de la ensalada. Y bueno, ahí lo aliñaríamos con una vinagreta. Y bueno, luego alrededor del plato vamos a ir poniéndole unas patatas cocidas. Y sobre las patatas vamos a ponerle unos trocitos de pulpo. Y luego alrededor también le vamos a colocar unas rodajas de huevo. Son las rodajas de huevo. Vamos a ponerle un poquitín de changurro. En el centro del plato le vamos a poner unos tentáculos de bogavante y lo que es el cuerpo. Y luego vamos a hacer un poquito de mayonesa con el changurro. Lo mezclamos. Lo ponemos alrededor. Para finalizar ponemos unos langostinos al borde del changurro y lo vamos a sazonar con un poquito de pimentón, el pulpo y un poquito de vinagreta por encima. Y luego vamos a ponerle un poco de vinagreta por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.